Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. El presupuesto anal para ciencia y tecnología en México es de 80 mil millones de pesos, dijo el director adjunto de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, Elías Michazaga. El presupuesto asignado a Ciencia y Tecnología para el año 2014 rebasa ya los 80 mil millones de pesos y el presupuesto del CONACYT los 31 mil millones de pesos. Explicó que dentro del Plan Michoacán, que contempla reforzar cuatro puntos en materia de ciencia y tecnología, entre ellos, infraestructura y equipamiento de laboratorio, enfocado en la parte agroalimentaria del Centro de Innovación para el Desarrollo Alimentario de Michoacán, SIDAM. Dentro de los 250 compromisos que tiene el gobierno federal para el Plan Michoacán, hay cuatro específicos que se refieren a ciencia, tecnología e innovación y que son del ámbito del CONACYT. Uno fundamental es aumentar la infraestructura científica y tecnológica. El primer compromiso se refiere a infraestructura, a equipar laboratorios y en ese sentido el tema que quiero anunciarles es el tema del proyecto SIDAM. El apoyo al sector agroalimentario de Michoacán será de 40 millones de pesos, anunció. Vamos a destinar 40 millones de pesos del fondo mixto y además de que vamos a emitir otras dos convocatorias. Pero entonces, un poco para capitular, la primera convocatoria que se va a aprobar el próximo viernes en el Comité Técnico y de Administración en el fondo mixto es para reactivar y echar a andar la infraestructura científica, tecnológica, el tema de innovación del sector agroalimentario en el SIDAM. Explicó que se busca elevar la calidad, certificación y capacitación de la materia agroalimentaria para su exportación. El objetivo fundamental es articular la innovación de la cadena agroalimentaria del Estado para elevar su competitividad y sus beneficios sociales. Con estas cuatro acciones específicas en el área de ciencia y tecnología para Michoacán, se espera que se eleve el nivel y calidad de sus productos exportables. Para Coasar TV, Andrea Fernández.